Hola, ¿qué tal fanáticos y fanáticas del canal del Portaluco Iberoamericano? Hoy nos dirigimos hacia el Parlamento de Cantabria porque aquí se va a firmar entre el PRC y el Partido Popular el acuerdo de presupuestos de la comunidad autónoma. Así que vamos a llegar ya hasta el Parlamento de Cantabria. Estas son las últimas edificaciones que se hicieron aquí en Santander y aquí estamos ya en la puerta del Parlamento de Cantabria. Vamos a subir por las escaleras y así todos... Decía yo y así ahora. Y así todos nos podéis acompañar. Hola, hola. Ah, pues no vamos a subir por las escaleras porque va a ser aquí abajo. Va a ser aquí abajo. No vamos a subir por las escaleras entonces. Bueno, ya están todos nuestros compañeros aquí preparados. Vamos a subir. No se puede pasar. Nos quedamos por aquí. Y aquí va a ser el acto de esta firma de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Bueno, aquí llega mi gran alcalde de Sevilla. Guillermo Blanco, Paula Fernández. Buen día. Marcano. No va Fernando, portavoz del PRC, preparado para filmar los nuevos presupuestos de Cantabria para este año que entra, año 2025. Hay una tradición en las bodas que la novia es la segunda que llega. Y ahora llega la presidenta. Acompañado del portavoz del Partido Popular y de la presidenta del Parlamento. Gracias. 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 La mano o el beso o algo. ¿Qué pasa? Bien. Ahí está. ¿Y dónde está? ¿Nle va a ir? Gracias. ¿Qué pasa? Bien, ya se han firmado los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el próximo año y ahora pues los expresidentes y la presidenta van a dar unas palabras. Buenos días, primero quería expresar mi solidaridad ante esa catástrofe que están padeciendo muchos territorios de España, por todo Valencia, Castellón, Azeque, Murcia, es algo tremendo, yo creo que no hay un precedente de una catástrofe de esta dimensión, un día damos las muertas a 50 personas, decenas de desaparecidos, destrozos inmensos y mandarles todo el apoyo en nombre del Partido Nacionalista, y supongo que estaremos con un acuerdo en que son momentos en los que tenemos que estar a grado de todo ese sentido. Bien, el Partido Nacionalista sigue ejecutando una labor de sensatez que tiene ahora un tercer episodio, el primero fue en su momento la ascención para facilitar al Partido Popular la gobernabilidad de Cantabria, gobernabilidad que no solamente era la ascención para la investidura de la presidenta, sino el participar de manera activa en que esa gobernabilidad fuera posible con la aprobación de un primer presupuesto, el del año pasado, y ahora reeditar la aprobación de un segundo presupuesto. Permitir la gobernabilidad de un partido y luego no colaborar en la elaboración del documento más importante que tiene, o al menos desde mi punto de vista, tengo el honor de decir que jamás yo he estado en un gobierno y en la medida que hemos colaborado para que siempre hubiese presupuesto el día 1 de enero como va a ocurrir ahora. No ha sido fácil porque hay un precedente que yo siempre he tratado a la presidenta de incumplimiento de muchísimos de los acuerdos que ella y yo que tomamos, como los tomamos ahora. Bueno, cierto que hay que conceder un margen de comprensión a la prontitud en la elaboración de esos proyectos y su ejecución, su primer año, que mientras se toma posesión y se ponen en marcha los proyectos, no es lo mismo que ahora, que en teoría la maquinaria, burocrática, administrativa, debe estar allá, después de año y medio, en pleno funcionamiento, hemos dado otro margen de confianza al gobierno y esta vez creo que lo que hemos firmado se vaya a cumplir. Para lo cual hemos introducido una fórmula de seguimiento de lo que aquí se ha firmado que tendrá carácter trimestral, donde ocho personas de la Comisión Popular y de hecho del Partido Regionalista, los del Partido Regionalista serán la Comisión Negociadora y también se incorporarán algún alcalde, porque muchos de los compromisos que hay en este documento afectan a carillas repartidas por todo el territorio regional, para que se haga una evaluación trimestral y lo único que pido es que lo que se firma, que se cumpla. Yo cuando he firmado algo, salvo imponderables, que ya digo que en el primer presupuesto damos ese margen de confianza a que somos comprensivos con ese primer año, que no es fácil seguir adelante con los proyectos que se hayan firmado, pero yo confío que esta vez se vaya a cumplir. Y si eso es así, pues nosotros vamos a mantener una oposición en el Parlamento a todo lo que no nos gusta, vosotros no sois destinos de que muchas de las votaciones en el Parlamento van en una línea completamente opuesta a los planteamientos del Partido Popular, pero sí colaborar en que Cantabria siga adelante. Y la manera en que siga adelante es que haya presupuestos y hace posible que sean presupuestos cada año mejores que permitan el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. El Partido Regionalista, tenéis el documento, ha hecho incidencia en señas de identidad que son habituales en nuestro partido, ampliar en la medida de lo posible lo que son los tres pilares fundamentales de las partidas del presupuesto, que son la sanidad, la educación y el bienestar social, que llegan en los presupuestos de este año, creo que no se tendrá un 73% del volumen de gasto, y eso es lo que yo creo que da mayor garantía a los ciudadanos. Que nada de aquello que es fundamental, estamos hablando de tres materias, que tocan la sensibilidad de cualquier ciudadano, que tengan mayores recursos y eso está recogido en este documento. Y luego tiene un carácter de apoyo a lo que también es una señal de identidad del partido, que es el municipalismo, el apoyo a los alcaldes, a las zonas rurales, en la medida en que estos presupuestos van en la línea de intentar, espero que lo consigamos, frenar la despoblación y que los municipios de Cantabria tengan recursos suficientes y que los ciudadanos también tengan incentivos para permanecer en las zonas rurales. Hemos incrementado la aportación a los ayuntamientos de ese Fondo de Cooperación Municipal para atender lo que son competencias de los ayuntamientos que tienen asumidas, pero que son impropias, porque debieran ser lo que era la antigua de la Administración Provincial, de manera que puedan esos ayuntamientos pequeños tener servicios administrativos que puedan paliar los costes que vienen derivados de consultorios, de escuelas, etc. Y también en la línea de que los ciudadanos en esos municipios puedan tener también atractivos para quedarse, pues introducimos dos partidas, una para dar una exención del 20% en la cuota del IRPF a todos los ciudadanos que menores de 40 años estén asentados en los cúrculos estos que están en riesgo de desecuación. Y lo mismo a los autónomos, que también en las partidas que tienen de ayudas y subvenciones, esas se incrementan en un 20% si están ubicados en municipios que tienen dificultades para mantener los servicios que hagan atractivos que la gente se quede en los mismos. Seguimos aportando también partidas importantes al sector primario, tanto en la pesca como en el sector agrario, con partidas que compensen la bajada de la PAC con dos millones de euros y también aumentar la bandida en lo que es la zona rural, y si sigue siendo una catástrofe, que es los daños de la fauna salvaje, fundamentalmente del lobo, y que hay un anexo con todas las obras que, algunas obras que no se hicieron el año pasado, que ya figuraban en el acuerdo que firmamos, y otras nuevas que se incorporan y que hacen un total de 36 actuaciones en las zonas rurales de Cantabria, que van a facilitar a los ciudadanos un mejor nivel de vida. Obras pendientes de muchísimo tiempo, no son obras enormes, porque esas, afortunadamente, las hicimos ya en la época en que el PRC tuvo el gobierno de Cantabria, en la época en que yo fui consejero de Obras Públicas, y luego, cuando he sido presidente, hemos dado un vuelco a las infraestructuras viarias de nuestra región, pero quedaban y quedan siempre obras pequeñas que para los municipios afectados son tan importantes como tener grandes carreteras, que son las que hacen que la convivencia, la movilidad de los vecinos en esos territorios sea más común. Por tanto, no voy a detallar más medidas que van en este documento, porque le tienen ustedes presente, y yo, lo que le pido a la presidenta aquí públicamente, aunque se lo he pedido en persona, es que sabéis que somos capaces de cumplir. Cumplir lo que se firme. El Partido de la Generalitat es un partido serio que siempre anuncia lo que va a hacer con tiempo, pero cuando lo hace, que es responsable. No es fácil a veces mantener un partido pues el que se apoye a un partido privado es nuestro, pero está por encima del interés general de Cantabria, y es verdad que se ha unido siempre en esa línea de permitir a que se firma este nuevo documento para permitir que el gobierno pueda llevar a cabo su tarea y que al final de la legislatura, si todo esto se cumple, tengamos una región mejor de la que tenemos ahora. Bueno, pues, muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Yo quería comenzar, también como ha hecho el secretario general y originalista, trasladando en nombre de todos los cantabros nuestro dolor, nuestro pesar, nuestras amenencias, por la pérdida de vidas humanas, por los estragos que está causando la gana en nuestro país, muy especialmente Castilla-La Mancha, muy especialmente en esa querida comunidad valenciana también. Aunque un desastre de estas dimensiones y en un momento como este, solamente podemos acelerar, en primer lugar, nuestro afecto y nuestra solidaridad a los afectados, después, como no, nuestro apoyo a la extraordinaria labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los dispositivos de intervención de esta emergencia, y, por supuesto, también poner a disposición de las comunidades autónomas todos nuestros medios, nuestras capacidades, recursos humanos y materiales, que sientan que estamos a su lado, y decirles que si tienen que tener una máxima coordinación, cantabria ofrecida a través del Ministerio del Interior los servicios aéreos del equipo de intervención del helicóptero, el de la búsqueda con drones y también del equipo de búsqueda y rescate en aguas bravas, que se irán ajustando adecuado a los requerimientos y a las necesidades de cada momento en función de la evolución que está sucediendo. Bien, decirle también, en primer lugar, agradecer al Partido Regionalista, agradecer muy especialmente a Miguel Ángel Revilla su disposición al acuerdo para que Cantabria tenga un nuevo presupuesto el próximo 1 de enero de 2021. Ustedes lo saben bien, somos un gobierno en solitario, un gobierno de minoría que ha hecho del diálogo y del acuerdo yo creo que una fortaleza y una de sus señas de identidad, diálogo político con el resto de las hojas políticas en el Parlamento, diálogo social con la sociedad de Cantabria, con los agendas económicos y sociales y diálogo institucional, muy especialmente también con nuestros ayuntamientos para construir Cantabria desde la base y al servicio dentro de los cantabros. Bien, a diferencia del año pasado en el que hicimos un ofrecimiento a todos los partidos con representación parlamentaria, esta vez nos hemos dirigido de manera preferente al Partido Regionalista por una razón muy sencilla, por una razón de coherencia política, dado los precedentes que ha explicado muy bien su secretario general. Como todos ustedes saben, con el Partido Regionalista alcanzamos un acuerdo que permitió primero mi investidura como presidenta a través de esa abstención y que permitió después la aprobación del primer presupuesto de la legislatura. Hay, por tanto, una experiencia previa, hay, por tanto, coincidencia de objetivos y, yo entiendo, que vocación de continuidad por ambas partes. Ahora bien, si quisiera dejar claras algunas cuestiones fundamentales. La primera, que este también lo ha dicho el secretario general del Partido Regionalista, que este es un acuerdo puntual, uno más, un acuerdo muy importante, pero un acuerdo puntual para un proyecto de ley concreto, la ley de presupuesto. En segundo lugar, que no es un acuerdo excluyente, este acuerdo no excluye a nadie, se puede, por lo tanto, añadir a él los otros dos grupos de la Cámara a través de la tramitación guadolana o de la tramitación parlamentaria. Insisto, nosotros no vamos a renunciar, nunca renunciamos a lograr un respaldo parlamentario todavía más amplio, puesto para que, porque para nosotros los acordes no son en ningún caso excluyentes, yo diría que suman. Y en tercer lugar, pues destacar que este acuerdo no supone para nosotros ninguna renuncia, no supone ninguna cesión y tampoco condiciona en absoluto nuestro programa de gobernar. El acuerdo en términos cuantitativos afecta prácticamente a 1% del presupuesto. Un acuerdo de 50 millones para un presupuesto de 3.750 difícilmente puede marcar el paso a la acción de un gobierno. Yo diría que es un acuerdo que se basa en los puntos de nuestro programa de gobierno en los que hay coincidencia clara con el partido regionalista. El partido regionalista de Cantabria puso unas condiciones que en buena medida ya se cumplían de antemano, la mayoría estaba en nuestro proyecto de ley y por lo tanto lo que hacemos es concretar, lo que hacemos es profundizar en esas prioridades políticas que compartimos. Se basa en lo que compartimos y en lo que lógicamente no supo. Por ejemplo, en el capítulo se ha dicho de medidas para el desarrollo de las políticas ciudadanas. El partido regionalista nos pide mejoras con un total de 3 millones en el sector de la dependencia y de la discapacidad que en nuestro presupuesto estaban incluidas. Es más, les puedo decir que es una cuantía más elevada. Esas mejoras se elevan a 8 millones de euros. Plantean también ayudas para mantener espacios sociales, culturales y de ocio en el mundo rural por importe de 510.000 euros que son ayudas que están superadas por los distintos programas que ya están incluidos en el presupuesto para combatir la soledad no deseada. Se plantea convocatoria de subvenciones a entidades deportivas el régimen de concurrencia competitiva que también estaban previstas y están previstas por un importe superior. De lo mismo o de la misma manera lo mismo que ocurre con las propuestas relativas al sector primario. Propuestas relativas al sector primario estaban ya incluidas en el presupuesto en buena medida como compromisos adquiridos en el pacto que yo misma suscribí con ese sector y había que materializar en este presupuesto. En cualquier caso el acuerdo que hoy firmamos establece el compromiso de destinar 1,2 millones para hacer frente a las enfermedades contagiosas de la cabaña de la cabaña ganadera 2 millones adicionales como ha dicho Miguel Ángel Revilla para compensar la disminución de la aportación económica derivada de la PEPAC 2,8 millones para incrementar los seguros y los contratos de seguro de los daños causados por el logo y además 2 millones para el plan estratégico de prevención y lucha contra los interiores. Lo mismo les puedo decir en relación con respecto de las medidas de impulso y desarrollo económico. Esa bonificación del 20% a la que se ha referido en las ayudas al mantenimiento del empleo autónomo en los municipios de arriesgo del despoblamiento yo creo que es una aportación muy importante a nuestro plan de autónomo. Estamos también muy alineados en nuestras propuestas relativas a política industrial donde el acuerdo establece nuestro compromiso de destinar 4 millones para la reindustrialización de Mesaia 2 para Campó 1 millón para adquirir expresamente esas parcelas no comercializadas en el polígono de la navega rellosa. También en los planes de saneamiento de curación y abastecimiento donde se plantea una dotación de 6 millones de euros que básicamente lo que pretende es concretar los proyectos poner nombres y apellidos a sus proyectos también en materia de infraestructuras sanitarias donde por cierto el presupuesto contiene consideraciones históricas muy por encima de lo planteado. En materia fiscal y de acuerdo con el objetivo de seguir avanzando en esa fiscalidad diferenciada en las zonas rurales en las zonas de riesgo de despoblamiento incluimos la solicitud del partido regionalista una nueva deducción del IRPF para los menores de 40 años que residen en los municipios el riesgo de despoblamiento con el fin de fijar de retener esa población joven en el medio rural. Lo hacemos junto a otras tres nuevas deducciones que ya estaban incorporadas con anterioridad a nuestro proyecto de ley que ustedes conocen para atraer inversión extranjera a Cantabria para compensar los gastos de desplazamiento y permanencia de nuevos residentes en Cantabria y para efectivar el arrendamiento de viviendas vacías. Y también se ha dicho en materia de cooperación con los municipios nos hemos comprometido a aumentar en un 3% el fondo de cooperación municipal proyecto de gobierno y hay un incremento del 2%. Pero es que además creamos dos nuevos fondos específicos que solicita el partido regionalista de 500.000 euros cada uno uno para conceder ayudas a los ayuntamientos para asistencia técnica a contratación de profesionales y otro pues como muy bien ha dicho para cubrir gastos impropios en el funcionamiento mantenimiento de consultorios y a obras educativas. También se propone un incremento del plan contractado de servicios sociales de 1,6 millones que nosotros vamos a incrementar en dos miliones y medio un 20% en los dos últimos años por eso la fecha de la enseñanza. Les van a entregar o les habrán entregado el testo del acuerdo ahí verán con luz y tajígrafos qué es exactamente lo que hemos firmado pero yo creo que en esencia es lo que les hemos trasladado el secretario general del Partido Nacional está y yo mismo. Añadir que en materia de infraestructuras se garantiza la continuidad en el ritmo de ejecución actual de los grandes proyectos que estaba en la esencia de ese acuerdo de investidura BUPAC Pase Primera de la Basiega Proto Interactia y La Lechera de Torreola Beba a las que se suman además otras obras de infraestructuras viarias que ya están lanzadas por el gobierno de Cantabria incluso en ejecución como Pueblo de Somo la variante de Salón el bolígrafo de Morero y finalmente en relación a las medidas legislativas decimos que también la sintonía es muy amplia muy especialmente en relación a esa ley de jóvenes que ya se está tramitando en virtud de una proposición de ley presentada por el grupo social de ser un grupo regionalista en el Parlamento de Cantabria y también en relación a ese objetivo de aprobar antes del verano ese decreto de las viviendas del museo turístico y la regulación de las autocaravanas que responden además al compromiso o al cumplimiento del compromiso satelial que tiene aquí para terminar decirles que este acuerdo y esto creo que para mí pero no me equivoco si digo que para ambos es lo más importante nos va a permitir seguir ofreciendo estabilidad y sentido para Cantabria estabilidad política estabilidad social certeza confianza eso es lo que demanda en este momento la sociedad y eso es lo que necesitan las empresas para invertir para generar talento eso también es lo que necesita el gobierno para seguir impulsando la transformación de esta comunidad autónoma con un presupuesto que es el instrumento más potente más importante del que disponemos para impulsar crecimiento económico la creación de empleo y desde luego nuestra sociedad de bienestar ya les anticipo que mañana lo aprobaremos el consejo de gobierno para inmediatamente remitirlo al parlamento los efectos de su tramitación y aprobación el consejero de economías lo va a presentar a ustedes mañana pero si quiero anticiparles que estamos ante un presupuesto histórico por muchas razones y lo de histórico no es retórica no van a entender enseguida es histórico porque nunca antes había sobrepasado la barrera de los 3.700 millones y el de 2025 asciende a 3.749 millones con un incremento del 5,87% más sobre el año pasado por lo tanto un presupuesto serio un presupuesto realista un presupuesto prudente es riguroso y prudente pero también expansivo en el gasto en la medida que se nos permite histórico porque nunca hubo más diálogo y más concertación social en torno del mismo diálogo real y efectivo por primera vez en la historia se ha convocado el pleno del diálogo social agentes económicos y sociales antes de su aprobación antes del proyecto de ley y además yo diría que también por primera vez se han incorporado la mayoría de las propuestas de los agentes económicos y sociales hay un nivel muy importante de la incorporación de estas propuestas es un presupuesto que despliega por completo los efectos de la reforma fiscal que aprobamos en el año 2024 y que nos va a permitir seguir con nuestra política de impuestos bajos sumando deducciones las cuatro que yo he explicado hoy aquí en favor de las familias y de las empresas y lo ha dicho también el secretario general del partido regional este es un presupuesto que nos va a permitir nos va a seguir permitir reforzando esos servicios públicos esenciales de una manera extraordinaria la apuesta no tiene precedentes muy especialmente la sanidad la educación el sistema de protección social que van a seguir batiendo récords en consignación presupuestaria fíjense presupuesto de sanidad sube 72,9 millones un 6,4% a pesar de que el límite de gasto no financiero lo sitúan en incremento de la voluntad el de educación lo hace sobre el papel en 14 millones que suponen un incremento de 2% pero tengo que decir que realmente para las políticas educativas es mucho más son 25 porque baja un poco porque empiezan a ejecutarse o ya se está avanzando mucho la ejecución de los MRR de los fondos europeos y por lo tanto caen fondos europeos pero sube el presupuesto protección social se incrementan 27 millones de euros por encima del 9% y políticas de vivienda que saben que es una de las prioridades de este gobierno lo hacen por encima también del 8% yo creo que es una apuesta muy importante sin igual diría yo para cuidar de las personas luego por supuesto era muy importante también tiene que ser un presupuesto para continuar impulsando la inversión pública y la privada a los sectores estratégicos en obra pública en innovación que son las políticas que generan entidad económica y amplio yo solo les puedo dar los datos hoy dedicamos en este presupuesto 70 millones más que el año pasado a inversión pública la inversión pública casi crece un 30% más porque como digo siempre y aprovecho un poco para responder a las inquietudes del partido regionalista para poder ejecutar los proyectos primero hay que tramitarlos después hay que invitarlos y yo creo que 2025 va a ser un año en que la inclusión de esos proyectos va a ser importante y otra cuestión importante cumplimos los objetivos de la ley de tiempo lo que sin duda nos va a permitir despegar en innovación es un presupuesto también que atiende las necesidades del presente pero que también mira el futuro y por lo tanto garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas y como he dicho en más de una ocasión no solo no aumenta la deuda sino que la va a continuar reduciendo estas cifras históricas nuestros objetivos terminar en el año 2025 con la deuda en el 17% del PIB regional 3.220 y también se ha dicho un presupuesto profundamente municipalista que piensa en las necesidades de todos en las oportunidades para todos sin atender a colores políticos sin atender a conveniencias electorales y no en vano vamos a dedicar solamente no hablo ya a través de programas regionales sino el capítulo de transferencias directas e inversiones directas a los municipios más de 265 millones de euros en definitiva un presupuesto que cumple con el programa de gobierno que comprometimos con los cántaros y que los cántaros respaldaron y un presupuesto que efectivamente incluye esas propuestas razonables y sensatas que nos hace el partido regionalista para mejorarlo y con el ánimo de cumplir efectivamente también con este acuerdo y con la palabra dada nada más termino agradeciendo de nuevo al partido regionalista y también al partido popular porque estas cosas ni son habituales ni son fáciles ni se producen porque sí o de forma espontánea termino agradeciendo ambos su responsabilidad sobre todo por Cazabri su enorme pragmatismo porque este es un acto de responsabilidad con Cantabria entre todo pero también las formas porque son importantísimas en la vida y en política y yo creo que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo gracias a trabajo gracias a moderación gracias a la sensación sin ruido y en tiempo re va a permitir poder tener a todo ese presupuesto por parte del gobierno registrar a la cámara en tiempo y forma que el 1 de enero empezará a ejecutar muchas gracias no tengo nada más que hacer el vídeo con permiso una puntualización que vamos que se dice que varía el presupuesto en un 1% y tengo que hacer un secrario la preocupación nuestra cuando preguno a selecciones era retrotraerlos a una situación muy parecida al año 11 en el año 11 el partido de regla también pierde el gobierno saca tampoco la armadilla solta y nos preocupaba mucho que volviese a ocurrir lo que ocurrió en el 11 es decir que los proyectos importantes que están en el ADN del partido y que son como saben ustedes proyectos emblemáticos algo de pasiva algo de nupac algo de prototerapia el nuevo gobierno como ocurrió con algunos proyectos de 11 muy importantes comillas etc se echaban tras la situación de proyectos en los municipios que estaban algunos ya en fase de casi adjudicación como encontramos en el partido popular una receptividad a que nada de lo que teníamos programado se parase ese fue un motivo fundamental pero la segunda parte es esta página que ustedes tienen aquí con 36 obras en Cantabria que son proyectos que tenía el partido regionalista y también si no llegamos a este acuerdo pues podríamos encontrarnos con un gobierno como ocurrió en el 11 que no nos ejecutaron y esto son decenas de millones de euros porque esto es lo que vamos a hacer un seguimiento escrupuloso no de los 500.000 de aquí los 200.000 del otro lado si ustedes ven estas obras esto supone una cierta revolución en las obras de los pueblos de Cantabria esto supone que yo que dentro de un año la Cantabria estará llena de espadas de maquinaria para poner en marcha todo el bien aquí que son obras fundamentales para muchísima gente veo aquí el puente de hogar pero fíjense es un pueblo de hogar que si les conoce que hay que hacer una espera para los que salen del pueblo para los que entran porque no se pueden cruzar los coches porque un autobús ya no puede llegar hasta el pueblo es una obra cantiosa pero estas son las obras que el Partido Popular ha considerado que aunque sean idea y sean proyectos que tenía el Partido Regionalista algunos ya con proyectos redactados y otros en fase de relación se ejecuten a lo largo de este año y esto supone decenas de millones de euros y para el sector de la construcción un horizonte de mucho trabajo que es muy importante y que cuando esto se acabe y que al real y medio muchas de estas obras espero que sean acabadas otras en obra supongan para todos estos rumpios de la cantabria más despoblada supongan un incentivo importante y otra cosa que el PRC ha intentado siempre y creo que lo estamos consiguiendo es que nos diferenciemos un poco del clima de crispación que se ve en el resto de España aquí lo que vemos es el Parlamento de España eso es verdaderamente a mi modo de ver algo lamentable o si ves el Parlamento de la Comunidad de Madrid yo lo que estamos dando un ejemplo de una región que dialoga y una región donde sus políticos y donde hay un partido que ha hecho algo que no ha hecho ningún otro partido en España y es facilitar que quien ha ganado pueda llevar a cabo su proyecto y que luego pasado el tiempo pues las urnas pongan cada uno de sus esto es algo inédito que yo probé ahora bastante por España la gente valora en la actitud que hemos tomado en esta región en la misma noche electoral cuando vimos el resultado de decir han ganado gobierno si ustedes son capaces de continuar los proyectos básicos para cantar de que el partido tenía en su programa pues tienen que ustedes el apoyo y es lo que se ha llevado aquí a firmar este acuerdo y ha dicho que esta página con 36 obras va a ser fundamental el caballo de batalla que vamos a hacer en el seguimiento de que porque muchas de esas obras ya estaban en la negociación y no se han empezado de que esto se lleve a cabo en esta decisión que es una transformación de la cantabria profunda muy importante yo te decía que querían preguntarle si pueden saber un poquito más la medida de ayer sobre la de 200 de 200 a todo arreglador que se hace su piso a todo propietario que se hace en alquiler por menos de un euro bueno es una de esas medidas o una de esas que se suma a toda esa serie de decisiones y de acciones que estamos tomando en multitud de frentes como yo siempre digo la enmienda es un problema en toda España en Catabria no es una isla un problema grave en Catabria una gravísima preocupación de los ciudadanos una prioridad de este gobierno y tenemos que echar toda la carne en el asador y actuar en todos los frentes que podamos para nosotros la primera medida y la más útil de luego sería conseguir que el gobierno de España retirara esa ley de vivienda que es absolutamente perniciosa y que está produciendo unos efectos contrarios a los perseguidos una ley de vivienda que aposa al pequeño propietario que hace que alocupa que genera indefensión e inseguridad jurídica y que lo que hace es contraer el mercado y por lo tanto hay menos vivienda hay más demanda y dispara los precios bien como eso no lo podemos conseguir vamos a poner en marcha y este hemos iniciado ya los trabajos para aprobar una ley de vivienda autonómica que trate de contrarrestar los efectos de la ley nacional a partir de ahí no hemos dejado de actuar ni un minuto en todos los frentes en los que este gobierno puede actuar primero para incrementar el parque público de viviendas a precios asequibles especialmente el régimen de alquiler que es lo que se demanda en este momento plano autonómico construcción de casi 300 viviendas 43 millones de euros en 9 municipios esta es una medida otra medida importante también abrir una línea de un millón y medio de euros para rehabilitar edificios de titularidad pública muy especialmente en la carta laboral de ayuntamientos de juntas vecinales que se puedan rehabilitar para ser utilizados como vivienda otra línea importante bajada de impuestos una reforma fiscal muy selectiva dirigida a hacer políticas para favorecer el acceso a la tierra ahí que hemos hecho reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que son los impuestos que gravan la compra de una vivienda de segunda mano y la firma de la hipoteca bajados del 7 al 10% el primero y del 1,5 al 1% el segundo si encima estamos en las zonas rurales es usted joven como tienen familias numerosas o parentales o personas con discapacidad mucho más al 4% y al 0% el impuesto y en esa línea seguimos actuando también las deducciones del IRPF para los arrendatarios el que tiene que acudir a un alquiler que evidentemente tiene una deducción en el IRPF y ahora en la línea de los arrendadores en vez de intervenir en el mercado en vez de topar alquileres en vez de prohibir viviendas turísticas yo creo que las medidas tienen que venir del lado del incentivo vamos a dar seguridad vamos a dar alquileres vamos a incentivar para que sus propietarios pequeños ahorradores no grandes tenedores puedan sacar esas viviendas al mercado de alquiler sea más fácil a todo el mundo acceder a ese mercado y por lo tanto lo que queremos es favorecerlo hemos introducido una nueva deducción efectivamente con algunas condiciones que les explicarán en más detalle pero básicamente se trata de que sean pequeños propietarios no más de tres viviendas se trata de que lógicamente garantizar el acceso a las personas alquiler con precio razonable por eso se establece un límite de no por encima de mil euros de renta es una cifra razonable sobre todo si estamos pensando donde más falta hacen esas medidas que pueden ser en la ciudad de Santander o zonas con más presión y alquileres más caros y eso es lo que pretendemos se dice que en Cantabria se dice no los números lo dicen nuestras estadísticas hay 50.000 viviendas cerradas sin alquiler cuyos propietarios no las sacan al mercado porque no se dan las condiciones de seguridad jurídica o de incentivos para que lo hagan pues vamos a tratar de incentivarlo en vez de a través de medidas represivas o intervencionistas con este tipo de medidas que yo creo que van a dar muchísimo mejor efecto pero vamos a copiar lo que funciona también no estamos inventando nada y vamos a copiar lo que funciona en otras comunidades autónomas que en algún caso ya las estamos en el marzo están dando los yo quería preguntar a la secretaria de la conferencia sobre la reunión allá en la convención de ejecutivo hubo casi un 25% de miembros que no apoyaron los paneles del presupuesto que ya sabes si hubo contestación interna y si expresaron algún argumento de posición al respecto vamos a ver el partido es un partido democrático donde todas las decisiones que se toman una señora que puede hacer por ahí una idea equivocada de que yo soy ahí una persona que condiciona el voto a la gente la gente es expresa claro que hay gente morida porque tenía horas que es más las delanteras presupuestos que no se han dado y ahí ha habido una libertad absoluta para votar de todas maneras en un colectivo donde contaban a favor 38 me parece y 7 me parece que sea un debate demasiado fuerte de contestación que es más todos claro han expresado como debe ser en una organización el acatamiento de la autoría se somete toda la votación en su día votamos en las tenernos en la ejecutiva para facilitar el voto del PP en su día la contimos con el PSOE también por decisión de la ejecutiva a la ejecutiva todo lo importante y en este caso ayer hay dos una propuesta que habían consensuado los negociadores del PP y del PRC y cada uno se expresó con total libertad hubo me parece ocho o nueve intervenciones y un clima de absoluta concordia y de discrepancia con la ciudad duros que por cierto teníamos razones también para discrepar de que habíamos sido demasiado ingenios decían en creernos que esta sólida se van a llevar a cabo ahora hay una segunda oportunidad y yo creo que ahora se subsanarán los fallos que ha habido en el cumplimiento del anterior documento y para eso se acordó y aceptó el periodo popular que cada temestre partaremos el día se reúnan periódicamente esa comisión para ir mirando esta hoja tan importante para nosotros de todas estas obras que tienen que estar acabadas o en obra en el próximo año pero no ha habido ningún problema de un partido sin una reunión sin ninguna anticipación del único ¿Qué cuatro alcaldes se unirán a la comisión negociadora para ese seguimiento? Bueno yo voy a hacer una propuesta en el comité ejecutivo que sean los 35 alcaldes los que nombren a un par de alcaldes como representación de todos y les tengan las reuniones para hacer el seguimiento del cubre que sean los